En el aula número 7 vamos a ver otros dos objetos, el selector de fecha y el selector de hora. En el aula número 7 ya preparé algunos objetos, objetos que ya vimos, para posicionar los dos objetos que vamos a ver hoy, que son el selector de fecha y el selector de hora. Coloqué aquí un objeto de disposición horizontal como para colocar ahí dentro el selector de fecha y en este amarillo el selector de hora. Y unas etiquetas para mostrar la fecha seleccionada y la hora seleccionada en el selector. Entonces vamos a comenzar con el selector de fecha. Lo vamos a colocar, el selector de fecha tiene ese formato, es como un botón. Las propiedades de este selector son todas las mismas que en los otros objetos, no tiene nada diferente, tamaño de letra, posición, color, tipo de texto. Y acá le vamos a poner un texto que diga, seleccione fecha. El selección de hora es exactamente lo mismo, las propiedades son exactamente las mismas y aquí lo que vamos a poner es seleccione. Perfecto. ¿Qué realiza este botón cuando nosotros lo oprimimos? Yo voy a abrir el aplicativo para que ustedes lo vean. Primero voy aquí a generar mi conexión, generar el código QR. selecciono escanear el código QR, ahí lo está escaneando, lo escaneo y ahora va a abrir el aplicativo. ¿Qué sucede cuando oprimo seleccionar fecha? Me muestra esta caja. Esto puede variar conforme a la marca de celular o a la versión del Android, pero es únicamente como para seleccionar una fecha, dividido por día, mes y año. Al dar OK, se va a seleccionar o se puede cancelar. Ese es el funcionamiento de la caja, no tiene otro tipo de funcionamiento. Ahora vamos a ir a nuestro diagrama de bloques para ver cuáles son las particularidades que tiene en las líneas de programación. Aquí tenemos nuestro selector de fecha. Vamos a abrir y ¿qué tenemos? Tenemos algunos eventos. Este es después que se da el OK, que se selecciona una fecha, cuando se recibe el foco, cuando se pierde el foco, cuando se presiona la tecla, cuando se suelta. Y estas son algunas funciones muy específicas de este objeto que ya lo vamos a ver más adelante. Y tiene algunas propiedades, como pueden ver. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí, después que se recibe una fecha. O sea, cuando damos el OK, seleccionamos una fecha. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, a ver dónde está, dónde está Día, aquí. Entonces yo tengo, puedo ir tomando de aquí, de esta propiedad del selector de fecha, el día. Puedo tomar el mes, el mes en texto, el año. Y hay otro más que se llama Instante, que es una información muy completa del... de lo que se seleccionó. Él da el... no solamente la fecha mes, día y año, sino... día del año, día del primer cuarto. Da una información muy, muy precisa, muy justa, de la fecha que se seleccionó. Ya vamos a ver ahí cómo él lo presenta. Por eso es para casos muy específicos. Entonces nosotros, ¿qué queremos mostrar? Queremos mostrar el día, en la etiqueta, el día, el mes y el año que se seleccionó en el selector de fecha. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ya lo habíamos visto, vamos a ir a la etiqueta, y vamos a decir, recuerden, como dije la otra vez, que esto se puede alterar. Entonces yo no quiero el color, yo quiero poner aquí el texto en la etiqueta fecha, pero que va a indicar únicamente el día. No, yo quiero indicar todo, día, mes y año. Bueno, y habíamos visto, dentro de las herramientas de texto, que había una que era para unir textos. Entonces, vamos a colocar primero el día, pero tenemos que agregarle más. ¿Recuerdan cómo se agregaba? Ahí ya tenemos tres, pero yo le quiero colocar un separador. Entonces voy a agregar dos más. Listo. Entonces, el día, este lo voy a duplicar. Lo voy a colocar aquí, que va a ser el mes. Lo vuelvo a duplicar, que va a ser el año. Entonces aquí selecciono que quiero el año, y aquí el mes. El mes, tenemos dos formas, el mes en número o el mes en texto. Yo lo voy a poner en texto. Y ahora voy a poner los separadores. Vamos a colocar uno aquí, lo duplico, y otro aquí. Y aquí le voy a poner espacio de espacio. Y aquí exactamente igual, espacio de espacio. Entonces me va a salir el número de día de el nombre del mes y de año. Y se va a imprimir en la etiqueta. Lo mismo sucede con el selector de hora. Tiene exactamente los mismos eventos, las mismas funciones y las propiedades. Este sería para mostrar la hora. Aquí vamos a duplicarlo. Entonces aquí va a ser en la etiqueta hora. Y aquí vamos a colocar que este no me sirve. Lo voy a eliminar. Este también. Y este también. Y este también. Porque yo aquí voy a poner un espacio, dos puntos, espacio. Y voy a dejar únicamente tres. Así los quito. Entonces aquí que vamos a poner. En el selector de hora. Vamos a buscar la propiedad. No color de fondo, sino hora. Vamos a duplicar. Y aquí vamos a mostrar los minutos. Aquí también tenemos la opción instante, que es algo mucho más complejo. Entonces vamos a probar nuestra aplicación a ver si funciona. Bueno. Ya está abierto el programa. Selecciono fecha. Voy a poner cualquier. Voy a poner cualquier. 28 de enero de 2015. Aquí aparece en portugués porque estoy. Mi sistema operativo es portugués. El Windows. Entonces ya él se adapta al sistema operativo. Doy OK. Y apareció. 28 de enero de 2015. Lo mismo con la hora. Voy a seleccionar la hora. Son las 15.37 minutos. 15.37 minutos. Muy fácil. Muy simple. Ahora vamos aquí a. Vamos a eliminar esto. Voy a colocar esto. Esto lo vamos a colocar en el. La lata de. Residuos. Y aquí en vez de esto voy a colocar. Instante. Para que ustedes vean. Qué es. Lo que sucede. Con esa opción. Selecciono fecha. Voy a dejar esa. 28 de abril del 2021. Y observen. Ves. Es una. Se salió de la etiqueta porque. Es mucha información. Se utiliza en casos muy. Muy puntuales. Para algo muy. Muy preciso. Bueno. Si alguien quiere. Le interesa utilizar. Este aplicativo. Que se replica. La. Se replica. La pantalla del celular. En tiempo real. Dentro de la pantalla. De la computadora. El aplicativo. Se llama. SCRCopy. Búsquenlo así. SCRCPY. Todo junto. Es un aplicativo gratuito. Muy leve. Y muy fácil de instalar. Or a de la. Acabamos. Vamos a ver. En mi paso.